medio día ahora se me antojó hacer algo ya tengo aquí los preparativos miren aquí voy para la cocina quieren saber más que voy a estar aquí tengo ya ahí tengo ya hirviendo el agua con canela voy a dejar y estos son un medio vasito de plátano de estos tazas son lo voy a echar primero para que empiece a agarrar nomás puse el agua con canela esa agüita con canela se me antojó ahora hacer algo dulce permítanme que no traje la cucharita acá la tengo la cucharita con que voy a estar miniendo para que esto me salga bueno acá está esto es lo voy a hacer con pura azúcar de la negrita azúcar negrita a hoy que dice azúcar negrita y tengo una azúcar negrita voy a estarla usando por aquí miren aquí lo voy a dejar esto que hierva un poquito lo voy a hacer a base de azúcar porque no tengo piloncillo y se me antojó comer algo dulcito lo voy a hacer es un plátano algo durito verdión por eso lo voy a echar a él primero acá y después vamos a estar probando a ver cómo queda dulce ahora se me toco a hacer esto me mire nomás le puse canela tiene el color de la canela el agua llame y aquí tengo otro platanito que está más más madurito esto lo voy a estar poniendo por último para que no se me vaya a deshacer mira porque te está más está más esté como le dijera está más más madurito entonces eso lo que voy a estar haciendo ahorita lo voy a seguir enseñando voy a ser se me olvidó sacar la azúcar negrita voy a estar pausando seguirle mire aquí le voy a estar colocando a este minucito que voy a estar haciendo me unos pimentitos de estos mil mire son pimientos de estos pimientos grandes para que me le dé sabor así aquí ahí lo voy a estar poniendo y le voy a estar colocando más azúcar también porque no está muy dulce entonces mire ya encontré de esta azúcar voy a ocupar miren negrita ahí la tengo y entonces pues como no la he usado pues ya abrí la cajita aquí le voy a estar poniendo un trocito para que agarre más sabor sí porque debe de ser dulcito mire esta es la cantidad que le voy a poner hay más lo voy a poner más y para que empiece a agarrar saborcito y vaya agarrando con no va a quedar negro negro no porque no es dulce de piloncillo ni de panela como le llamamos en el salvador sino que simplemente es azúcar negra y también aquí está lo voy a poner más lo voy a estar poniendo suficiente porque como saben ustedes el dulce se lleva mucho dulce pero no lo quiero dejar muy azucarado tampoco para tomarlo con un cafecito bien rico va mire ya me viene todo aquí pero lo voy a estar echando este poquito que se derritir ahí está eso es todo lo que le voy a poner si siento que le hace falta más le voy a estar poniendo más pero por ahorita y otro solo es ella para esta azúcar negra no es muy dulce la voy a estar apartando por si hace falta más yo le voy a estar poniendo pero por el momento me voy a dejar así para ver qué saborcito ya le puse la pimienta ahorita lo mejor a lavar las manos voy a pausar un momento y miren aquí le puse ya él ya le puse el otro platanito ya para que empiece a herver y se empiece a poner con el colorcito del azúcar mire cómo quedó le puse unos granitos de sal también para que agarre más sabor así lo voy a estar dejando un ratito mire esto es como un postre dulce y no está muy dulce entonces aquí lo voy a dejar con un momento para que no se me arreglarse mire se me había apagado la cocina aquí tengo mi trapito para estar limpiando por si se rebalse para que no se me haga el cochinero mire ahí están ahí van a empezar a herver y aquí herva me bajo me voy a bajar el juego poquito para que se vayan cociendo a juego lento ahora les voy a enseñar la otra receta que entonces aquí tengo mire aquí puse en medio de plátano uno que estaba más madurito plátano macho y manzana entonces esto como no lo voy a moler en mi cuadro también nada nomás lo voy a estar picando así mira estos son inventos míos que yo hago yo invento quiero comerme algo yo me lo invento hacérmelo porque eso de andarlo comprando sale carísimo carísimo y luego uno no sabe cómo lo hicieron ni sale al gusto de uno verdad entonces pues mejor hay que inventarse hacer un oso postre mire con una tacita de café o un vasito de leche usted ya está comiendo esto mire aquí estoy tratando de machucar la manzana la manzana con el plátano mire plátano macho lo puse ahora mire así mire si no tengo extractor nomás tengo una licuadora ahí se muele todo pero yo no quiero que quede molido yo quiero que queden los pedacitos así entonces así esa es mi forma como yo hago mis cosas y me las disfruto y me las deleito y mis hijos pues también les encanta porque siempre yo de chiquito yo les he hecho estas cosas así ahora ellos lo preparan para los hijos de ellos así o sea que no somos no somos muchos de andar en restaurante ni de andar comprando ya cosas muy preparadas no siempre nos gusta preparar todo en casa nos ingeniamos cómo hacerlo lo intentamos o si ya lo hemos probado tratamos de hacerlo ya está no tengo mucha margarina no tengo ni aceite tampoco lo voy a hacer natural sin nada de grasa una pizquita nomás de margarina es lo que tengo a ver cómo me sale pero si no sale durito mejor a mí me encantan las cosas que quedan bien costadita mire mire ya lo piqué bastante ya está bien picadito mire mire picadita la manzana con el plátano le voy a estar poniendo canelita pero canela movida mire así esto ya está mire yo quiero que queden los pedacitos y es como un pancito que voy a hacer porque tengo ganas de comer pan para no ir a comprarlo no es que no lo pueda comprar si no puedo comprar pero prefiero comer así que yo haga y luego porque tengo los ingredientes lo único que no tengo es la margarina un poquito de margarina que se le pone va pero igual a mí me gusta que quede bien duritos y también esto ya estamos casi molido y ahora yo le voy a estar poniendo lo que es avena mira aquí tengo la avena mira la tengo remojada la tengo remojada con agua con agua mira lo voy a bajar un poquito a esto porque mira y lo tiene poquito pero está hirviendo lo voy a bajar poquito para que se cocine a fuego lento y seguimos aquí con el otro mire aquí le estoy poniendo la avena para hacerlo mire mire aquí tengo ya la avena la remojé con un poquito de agua calientita y así lo voy a estar haciendo mire sin nada de leche ni nada de eso porque no puedo tomar yo cosas lácteos por mis bronquios se me van más y agarran más infecciones y le puse mucho pero bueno está bien así y así me ya lo revolví ahora voy a estar poniendo un poquito de d de canalita canela y le voy a poner un poquito de canela mira yo la canela la pongo en botecitos que voy desocupando también mira aquí la tengo mira aquí dice canela mira si los pongo lo voy a estar poniendo un poquitito eso es todo lo que va a llevar es como una una cucharadita y luego la sigo revolviendo así ha sido revolviendo bien así para que le dé sabor si tomé así mire como qué rico que no viene esto va a ser como un pancito yo creo que le voy a poner más más este avena porque aquí me quedo yo creo todo para no desperdiciarla no importa nos voy a dejar un poquito para tomármela como con agua de horchata para hacer mi refresco para en la mañana mientras yo la avena la pongo en una botellita de estas de agua y me la tomo así como agua de tiempo sin azúcar sin nada esto no lleva azúcar pero yo creo que va a estar poniendo un poquito de la para que le agarre sabor si tenés aquí lo voy a estar poniendo no es mucho lo que voy a poner pero está bien está bien dura no la puedo sacar pero una cera bien o sea que no es de ponerle mucha déjenme voy a pasar para poder para que le dé un sabor si te sujeto lo que le puse mire es como una cucharada porque si el banano el plátano estaba algo simplito la manzanita también así y ahí está así lo voy a resolver para que quede bien esto pero si me va a hacer falta lo que es la margarina para que se haga bien que quede bien este como le digo agua de este pan como como estilo que sabía pero como no tengo no tengo mucha así mejor entre menos grasa mucho que mejor me aquí está esto ya está y pues así se come con una tacita de café usted ya hizo su pancito de avena con plátano ahora lo hice con plátano macho y manzana ahorita lo voy a llevar a la cocina ya listo para hacerlo mientras ahí se están cocinando los bananos mira ya le voy a enseñar la grasa que tiene en la planchita donde voy a poner eso esto lo cocino con él con el máximo de juego lo más lento que se pueda mire ese es todo lo que va a llevarme porque como les digo no tengo más entonces sólo le puse este poquito nomás para que no se vaya a pegar entonces así va a ir esto ahorita que lo ponga vamos a ver aquí es todo lo que va a llevar no tengo más margarina sino pues le hubiera puesto más porque entre más se le pone queda más mejor pero parece que ya no tengo ya no tengo no tengo y aquí tengo que tengo otro poquito me entonces mejor le vamos a poner para que salga bien rico delicioso como un pastel rico no 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 entonces si le vamos a poner lo vamos a estar poniendo y pues yo creo que ahí mismo le voy a revolver el otro aparte que quedó de aunque entonces vamos a estarle haciendo voy a poner a derretir lo que es esto no no más esto no ahí está ahí se está derritiendo que se derrita para poder poner el ingrediente ya ves que diosito es lindo yo decía que lo había y si hay y si hay mira como les digo diosito es muy grande muy lindo le prohede a uno las cosas inesperadas yo dije no tengo porque ya había buscado ya había buscado y no había mirado no lo había encontrado y ahorita mira cómo se me apareció ahí cuando nomás abrí la puertecita ahí estaba como la que creen ustedes qué creen ustedes es un milagro de dios yo los tomo así porque yo creo en dios miren no sé si hay miren piense que se me pasó limpiar lo que es la cámara espero en dios no me vaya a salir empañoso así esto disculpen voy a apagarlo miren cómo tengo el pastelón ahí ahí está el pastelón de avena y manzana y plátano macho y como no tengo molde ni horno donde hacerlo lo hago aquí encima en la cocina pero como miren miren ahí se va cociniendo ahí se va cociniendo lento lento cuando ya se ve aquí que ya está todo durecito ya podemos ver ya le podemos dar vueltas ahorita yo lo voy a dejar así lo voy a estar tapando con un papel aluminio con el juego lento miren ese es todo el jueguito que le pongo lento ahora vamos a ver los bananos miren cómo están los bananos miren ya de por eso no los que no quería echarlo porque el que está bien maduro ya se está deshaciendo miren pero esto ya están así van a quedar dulcitos nomás miren no se van a poner de color negrito porque el azúcar es negrita pero como no le puse mucho no es de piloncillo nomás sólo es azúcar negra pero miren ya esto ya está no voy a voltear porque los que dejé abajo son los más duros los de encima son los más maduros pero como ven ya se están deshaciendo eso quiere decir que ya esto ya está miren miren qué rico quedaron miren quieren aprobarlos vamos a probarlo un pedacito a ver cómo quedó hay güey está caliente ahí está bien caliente pero vamos a tratar de probar un pedacito aquí lo vamos a sacar ahí está bien caliente me estoy quemando los deditos pero mira un pedacito voy a probar está bien rico miren no están dulces dulces empaladosos no está muy sabroso miren un poquito más que se les reseque lo que es el caldito para que queden más con poquito así como más grueso pero miren esto ya está con un vasito de leche un cafecito ya tenemos un desayuno rico un apelativo bueno sabroso nutritivo hecho en su casa a su manera bien aseadito bien limpito y a su gusto miren miren ahí está miren que tienen el puro sabor de la canela de la pimienta miren ya si quiero hacer un atolito de de masa también lo puedo hacer para estar acompañando esto miren esto ya estuvo lo voy a pasar a tapar y ya con el puro vapor se van a terminar de cocinar y después vamos a seguir viendo lo que es el pan que estoy haciendo de avena es que miren mi gente es mi familia de youtube esto es todo lo que yo les puedo mostrar este es el vivir de mi vida pues hago todo en mi casa a mi gusto a mi sabor a mi sazón y ya mi gusto y los espero en el pronto vídeo que voy a hacer uno más pequeñito cuando ya esté terminado todo esto por ahorita por el momento pues hay pero lo malo que no sé cómo guardarlo para que no lo miren pero bueno después ustedes ven el pequeñito que voy a hacer ya cuando ya esté todo terminado cuando yo ya me lo vaya a estar comiendo porque este todavía no estás le falta mucho tiempo se va a tardar como unos 40 o 40 minutos porque lo cocino a juego lente a medida mire todavía aquí está aguadito no lo puedo mover todavía hasta que ya todo esto se vea que está bien que el mejor que esté bien dorito y que haya quedado bien durito de aquí arriba entonces yo lo voy a estar partiendo en cuatro pedazos y voy a estar volteando los pedazos pero eso va a ser en otro videíto porque este ya se me hizo larguito y pues ya no quiero hacerlo más grande porque luego después no lo quieren ver mire esto así luego yo redondeando me miren acá está miren miren así eso que se le ve allí en la margarina mire pero cuando ya esto ya va a estar yo ya no voy a poder voltear ahorita no lo puedo voltear porque porque todavía no está bien cocido de acá mire mire todavía está aguadito mire y esto tiene que estar bien durito de aquí para poderlo yo voltear por esa razón lo cocino a juego lento a lo como una hora se va a tardar esto entonces si lo voy a dejar luego le voy a poner un videíto muy pequeñito para que me lo vean el final ok es que muchísimas gracias veanlo con los anuncios miren yo no sé cómo ponerle los anuncios rapidito es que esperen si un momentito para que yo les ponga los anuncios y no vuelvan a ver para que para que me colaboren me ayuden porque a veces no salen los anuncios pronto mira ahí está el pastelón pastelón de avena una mitad de plátano macho y manzana una manzana bueno grandes y la manzana no más le pongo el puro corazón y este es el dulce de plátano dulce de plátano con azúcar negrita no de piloncillo ahí están y pues con un cafecito más tarde a lo mejor me lo estoy tomando es que muchísimas gracias les agradezco mucho por este pequeño vídeo gracias y los vemos a la próxima gracias ahorita me voy a servir un poquito de sopita otra vez voy a tomar sopita otra vez porque se me antojó y pues como tengo pues voy a seguirle a la tarea de es que vamos a tomar los otros de poquito yo así como de a poquito no como mucho y aquí estamos entonces hasta la vista tienen aquí ya estoy de glotona no me aguanto por aprobar esto ya voy a agarrar un poquito aquí lo voy a poner acá mire no más voy a agarrar uno con unos poquitos porque ya no me aguanto por aprobarlo y es que mis amores mi familia linda mira ahorita me estoy sirviendo aquí porque la verdad ya no aguanto por aprobar esto de y entonces pues ahorita me estoy sirviendo lo que es un poquito estoy tratando de sacar lo que están más maduritos bien no voy a comer mucho pero mira acá está y es que no me aguanto las ganas y pues a comer bien y un poquito de es que aquí está lo que ya me servió me esto es lo que no me voy a tener y lo otro lo voy a dejar aquí para que se siga conservando y quede sabroso y ahí está en eso es todo lo que me voy a comer y acá está me mira aquí lo llevo a mí miren esto voy a estar aprobando ahorita bien qué rico mira hay qué rico me mira bien ya no aguanto por ponerme esto me y es rico miren no está muy dulce no está muy azucarado porque como les digo es del azúcar morenita entonces pues no queda muy dulce está muy rico hay que rico bueno hasta aquí los dejo y voy a a disfrutar este plátano en dulce azucarado miren qué rico en horno queda más rico verdad pero yo no tengo horno es que gracias gracias les agrada